El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica ha emitido un comunicado informando sobre la implementación de la medida restrictiva de pico y placa en el municipio. Esta medida se establece a través del Decreto Municipal de Movilidad 048 de 2023 con el objetivo de prevenir la accidentalidad y garantizar una movilidad segura en la ciudad. Se informa a conductores, motociclistas y ciudadanía en general que a partir del mes de junio se han realizado actualizaciones en el pico y placa, modificando la numeración de las placas restringidas. De acuerdo con el nuevo esquema, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán restricción los días lunes, mientras que los terminados en 9 y 0 deberán acatar la medida los días martes. Los días miércoles se aplicará para las placas terminadas en 1 y 2, los jueves para las terminadas en 3 y 4 y los viernes para las terminadas en 5 y 6. Además, el IMTA ha llegado a un acuerdo con respecto a los días sábados, los cuales no regirá la medida de pico y placa. Asimismo, se ha establecido dos franjas horarias en las cuales se aplicará esta disposición, siendo de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. Se hace un llamado a los conductores y motociclistas a respetar esta medida y contribuir a la seguridad vial en el municipio de Aguachica. El incumplimiento de la restricción de pico y placa podría resultar en sanciones y multas correspondientes. El IMTA continuará monitoreando y evaluando la efectividad de esta medida para garantizar una movilidad segura y ordenada en la ciudad. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.